Autoridades de Justicia y Seguridad Pública lanzaron la Política Institucional de Equidad e Igualdad de Género para las Mujeres y los Hombres. El Ministerio de Justicia y Seguridad y sus dependencias e instancias adscritas, con el apoyo de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, presentaron oficialmente su Política Institucional de Equidad e Igualdad de Género para las Mujeres y Hombres. Atravesar esta cartera desde una política de igualdad implica trastocar todo el mantenimiento de la paz, la democracia, la prevención, la intervención a las víctimas. Por ello es que hemos trabajado por tres años madurando una idea de contemplar una herramienta que por fin empiece a cambiar esta historia. El titular del Ministerio de Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, explicó que el proyecto recoge los insumos y expectativas de todas las personas que elaboran en seguridad pública. Acá no está plasmada la voluntad, el deseo de los titulares de las instituciones. Esta política se caracteriza porque viene de abajo, de la parte operativa. Ahí es donde surgió toda esa serie de necesidades y lineamientos que van a marcar el trabajo que vamos a hacer en el futuro. El ministro de Seguridad asegura que aún persisten acciones de discriminación y violencia contra las mujeres en las instituciones y con esta política se da paso para construir relaciones de respeto que propicien una redistribución más equitativa y democrática de responsabilidades y recursos laborales. Encontramos que acá en el ministerio las mujeres están mejor preparadas, cuentan con estudios de posgrado, diplomados y hasta maestrías, más que los hombres, pero los hombres están mejor remunerados. Y además, después de los 45 años, la cantidad de hombres en nuestras instituciones va en ascenso y la cantidad de mujeres va decreciendo. ¿A qué se deben este tipo de situaciones? Y es que nos falta mucho por tratar de conciliar las responsabilidades laborales, particularmente las mujeres, con su vida familiar. Hasta la fecha, la Policía Nacional Civil cuenta con 31 unidades especializadas para atender a mujeres víctimas de todo tipo de violencia distribuidas en todo el país y se han habilitado 20 oficinas locales de atención a víctimas.